Hola gente del internet, aquí Fancy con un nuevo video, y como en estos días me la he pasado jugando mucho Pokémon, decidí traerles un video sobre esta franquicia, por lo que en esta ocasión les traigo los que son, a mi opinión, los 10 Pokémon más peligrosos del tipo fantasma de acuerdo a sus datos en la Pokédex. Para que quede claro, los Pokémon los cuales serán presentados en este video no tendrán un orden en específico, además de que estos tienen que tener como su tipo principal el fantasma, por lo que Pokémon como Shedinja o Honedge no se podrán tener en cuenta, pero podrían tener su espacio cuando abarquemos sus respectivos tipos. Teniendo ya esto claro, empecemos con el video. Imagínate ser un Pokémon el cual destaca por su permanente sonrisa, pero que al no poder adaptarse a los cambios tan bruscos que están sucediendo en el ambiente donde vives, ese te termine llevando tu felicidad y tu vida. Eso es lo que termina pasando con Córsola en Galar y a su evolución Cúrsola, pero centrémonos más en Cúrsola, ya que este Pokémon no es hostil con los humanos y Pokémon, pero será mejor que no se te ocurra tocarlo, ya que este Pokémon protege su núcleo con el cuerpo espectral el cual le da forma, y el cual si es que alguien se atreviese a tocar, éste absorberá su energía vital hasta dejarlo sin poder moverse para siempre. Un triste destino para alguien que solía rebosar tanta alegría en el pasado. El Pokémon Drifloom pareciera ser un Pokémon bastante amable y no representar ningún tipo de amenaza, pero que no lo represente no significa que no tenga malas intenciones por detrás, ya que Drifloom se caracteriza por tratar de llevarse niños con él. Si bien es cierto que no tiene la fuerza para hacerlo, se sabe también que su interior está formado tanto por almas de Pokémon como de personas, por lo que de esta forma podemos entender lo que planea hacer con ellos. Además está el dato de que mientras más almas éste absorba, irá incrementando su tamaño, por lo que se podría especular de que su evolución la obtiene al absorber una buena cantidad de éstas. Podemos encontrar Pokémon en la hierba, el mar, el aire y en la arena, pero quizás con qué nos podríamos llegar a topar. Aquí les presento al Pokémon Castillo de Arena a Pola Sand, y espero que su aspecto no les dé tanta confianza, ya que a pesar de no parecer una gran amenaza a simple vista, si este Pokémon te llegase a atrapar, quizá tu destino no termine siendo muy bueno. Para empezar, este Pokémon suele obtener su forma característica de Castillo de Arena manipulando a otras personas para que le den esa forma, logrando así aumentar su poder. Y si te preguntas si este Pokémon es peligroso, pues sí que lo es, ya que suele crear tormentas de arena para que sus víctimas no puedan moverse, y con esto lograr que sea mucho más fácil para este Pokémon el poder engullirlos para poder absorber su energía vital y que sus huesos formen parte de su cuerpo arenoso. Será mejor tener cuidado donde pisas. Existe un Pokémon el cual es capaz de proteger los bosques donde habita, pero los métodos que utiliza no son los mejores para que no se molestarlo. Hablo de Trevenant, el Pokémon árbol embrujado, y es que este Pokémon tiende a proteger con todas sus capacidades el bosque donde vive y a sus habitantes, por lo que si por ejemplo un leñador se atreviese a cortar algún árbol, este será perseguido por Trevenant, y si llegase a atraparte, lo más seguro es que no vuelvas a ser visto jamás. Al menos la forma más segura para librarse de Trevenant es llevando algún Pokémon de tipo fuego, ya que los deteste y buscará evitarlos, pero lo más seguro es que la maldición que pueda lanzar acompañará a quien la reciba por el resto de su vida. Hablemos de Dusclops, y es que esta especie cuya apariencia representa a un Shoshinovake, o fantasma de la linterna en la cultura japonesa, es una amenaza a la cual no te gustaría que te consideres su presa, ya que este Pokémon es capaz de hipnotizar a sus víctimas con el movimiento de sus manos y ojo, para que el que se descuide y caiga en su trampa, haga lo que Dusclops quiera, convirtiéndose así en su marioneta. De esta forma, se le será más fácil para él el absorber la energía vital de quien controle. Pero uno de los datos más impresionantes que se tienen sobre este Pokémon es que su interior parece estar compuesto por una especie de agujero negro, el cual es capaz de engullir cualquier cosa sin importar su tamaño, y el cual nunca reaparecerá. Se cuenta que quien sea capaz de capturarlo se convertirá en un entrenador sin ningún tipo de miedo en el combate. Es el turno de hablar del Pokémon Candelabro o Chandelure, y es que este Pokémon se podría considerar como el favorito de muchos, pero la verdad es que esta especie puede ser bastante terrorífica. Lo que puedo decir de este Pokémon es que tiene la capacidad de absorber el alma de las personas y quemarlas, llevándolas de esta forma al inframundo, dejando solamente un cascarón vacío tras de sí. Solo conociendo esto, ya nos podemos dar cuenta que este Pokémon no es para nada gentil con las personas que se pueda llegar a topar, ya que su naturaleza consiste en atacar a quien perturbe su lugar de quietud. Así que ya sabes, será mejor andar con cuidado si te llegases a topar a uno, si es que quieres conservar tu alma. Creo que esta es una de las especies más reconocibles del tipo fantasma, y es que Gengar, el cual es conocido como el Pokémon Doppelganger, tiene unas características que lo hace en un Pokémon bastante carismático y querido por muchos, pero es mejor que no te dejes engañar. Y es que Gengar puede resultar bastante engañoso, ya que en realidad tiene una personalidad bastante siniestra. De este Pokémon se puede decir que tiene un gusto por salir en la noche a espantar viajeros, haciendo que estos se pierdan para luego robar sus almas. Pero otras de sus travesuras consisten en invocar espíritus malignos para provocar desgracias en la gente. Se dice que estas acciones que realiza, las hace para que las almas que recolecte les haga compañía. Creo que en verdad se puede sentir bastante solo el vivir en lugares tan abandonados, por lo que cuando se aburre no tiene nada mejor que hacer que... buscar quién le podría hacer compañía. Aquí tenemos al Pokémon sarcófago Gofragrigoos. Y es que esta criatura es una de las más perversas que podríamos encontrar dentro del mundo de este videojuego. Y es que si de una película de terror se tratase, este Pokémon toma la apariencia de un sarcófago para atraer a ladrones de tumbas. Estos al ver su color dorado, querrán ir hacia él en busca de objetos de valor. Pero estos al colocarse en el rango de Cofagrigoos, serán atrapados y encerrados en su interior sin ninguna posibilidad de salir, quedando completamente mumificados. Un dato a tener en cuenta de este Pokémon y su pre-evolución Yamask, es que solían ser humanos. Pero la gran diferencia que tienen es que Yamask sostiene una máscara la cual le ayuda a recordar cómo solía ser su vida pasada. Pero Cofagrigoos, a pesar de seguir teniendo esta máscara, esta vez en su frente, olvidó por completo quién solía ser, perdiendo de esta forma totalmente su humanidad. Imagínate si en una olla pusieras los siguientes ingredientes. 108 personas de almas impuras, un héroe misterioso y... una piedra. Sí, una piedra. El resultado es Spiritomb. La historia de este Pokémon es que 108 espíritus se unieron con la única intención de causar caos y destrucción a su alrededor, lo cual pone en evidencia su enorme maldad. Pero antes de poder seguir con sus fechorías, este ente fue sellado por alguien, impidiendo de esta forma que sigan causando catástrofes. Menos mal podemos contar de que este Pokémon actualmente se encuentra apresado, ya que si no fuera así el caso, su potencial destructivo sería enorme, teniendo la capacidad de cambiar completamente el mundo como lo conocemos. Al principio, cuando aún existía la nada, surgió un huevo. De este nació Arceus. Su primer acto fue el de crear vida, por lo que creó al Pokémon el cual conocemos como Amew, y con este el material genético para la creación de todas las demás especies. Luego de esto, se creó a Dialga y a Palkia, capaces de controlar el tiempo y el espacio. Pero estos luchaban constantemente, por lo que Arceus creó a otro Pokémon capaz de apaciguarlos. Pero su naturaleza terminó siendo extremadamente violenta e incontrolable. Hablo de Giratina. Giratina, también conocido como el Pokémon Antimateria, fue uno de los primeros Pokémon creados por Arceus, pero por su naturaleza violenta fue desterrado al mundo a distorsión, como si de un ángel caído se tratase, quedando de esta forma completamente solo. Sin lugar a dudas su poder, y el nivel de violencia que este posee, provocarían que si este Pokémon llegase a ser liberado del lugar en donde se encuentre encerrado, haría que todos los seres vivos corran peligro. Se conoce que la única forma de Giratina para salir de su mundo, es que si Dialga y Palkia volviesen a pelear, por lo que sería mejor el mantenerlos calmados. Y con esto terminamos el video. La verdad es que estos Pokémon Fantasma, así que pueden ser un problema si te llegases a topar con ellos, lo cual demuestra que el mundo Pokémon no es un lugar muy seguro de explorar, al menos no cuando cae la noche y estos salen de sus escondites. Y díganme, ¿qué Pokémon les pareció el más terrorífico? O si es que consideran algún otro que debió formar parte de este video. Pueden dejarme sus opiniones en los comentarios. Y con esto me despido. Yo fui Fancy, buenos días, tardes y noches, y nos hablemos luego.